Música Maradona, viviría como él, si yo fuera a Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera a Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera a Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de arriba y arriba, si yo fuera a Maradona, viviría como él, mi poeta y mi amigo, lo que venga mil por cien, si yo fuera a Maradona, estaría en Mondiovisión, para gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, Y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera a Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola, que se viva flor de piel, si yo fuera a Maradona, y un partido que ganar, y una mano en el alzar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, Si la vida te da más de cinco rincones, si la vida te da más de cinco minutos para gozar, si la vida te da más de cinco cabrones para aguantar. La vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de arriba y arriba, si yo fuera Maradona. Me diría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdiera en cualquier lugar, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, La vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día, la vida es una tómpola de noche y de día ¡Gracias!